Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor, saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los vídeos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Tauro, esta es tu lectura para el día de hoy. Vamos a estar empezando. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, devélenme el futuro para Tauro. Son lunas, ascendente y Venus. Tauro, conoces a una persona de signo del elemento de agua, ¿ok? Esto puede estar siendo Pisces, puede estar siendo Cáncer también o Escorpión, pero pues para ser de bien honesta y sincera estoy viendo a alguien como Pisces, ¿ok? Pero tú también vas a estar rodeada o rodeado de todo lo que viene siendo algo relacionado con el mar, la playa y también todo lo que viene siendo pescados o mariscos. Pudieras estar bastante antojadiza o antojadizo de este animal si tú comes o sea carne, ¿ok? O comes animales o lo que sea. Te puede estar doliendo como un poco la cabeza, te puedes estar dando cuenta que tu cabello se puede estar saliendo, ¿ok? Que vas a estar como mucho más sensible. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot drenacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Tauro, te recuerdo si no has visto las lecturas para las semanas y para el mes de julio ya están en el playlist del canal, ¿ok? Bueno, vamos entonces a ver en YouTube, ¿ok? Para las personas que me siguen pues por YouTube o no me han seguido pues todavía por ahí, pudieran estarse pasando por allá. Mira, tú vas a pensar en comprar una casa, ¿ok? O en alquilarla o algo así, pero hay una persona de tu pasado que vuelve, pero tienes que tener cuidado porque esta persona viene con malas intenciones. Al venir con malas intenciones, esta persona pudiera estar queriendo hacerte como un trabajo de amor para recuperarte o querer volver a tu vida, pero también te llegan amores del extranjero. Vas a tener algo que ver con personas del elemento de fuego, Aries, Leo o Sagitario. Estas personas tienen mucho que darte, ¿ok? Tienen mucho que ofrecerte, ¿ok? Y te pudieran estar como si fueras pues ayudando económicamente para que tú prosperes. Habla de que pudieras estar moviendo dinero para comprar una casa o para mejorar tu casa. Muchas habladurías a tu alrededor, muchas envidias. Veo aparte pues de todo esto que te pudieras estar dando cuenta de que una persona te ha cortado la suerte y pues que tú no lo sepas. Si lo sepas pues hasta ahora. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, vamos a ver. Te vibra mucho la infidelidad. Te vas a sentir un poco sola, solo. Porque aunque tengas personas alrededor de ti, tú te vas a sentir un poco sola o solo. Pudieras estar cansada de peleas o cansado de peleas porque estas lecturas son generales. Pudieras estar preocupado o preocupado por economía, pero habla de que incluso pensarás en cambiarte de casa o en cambiarte de localidad. Te llega una persona por destino, ¿ok? Una persona del elemento de agua, luz a lo que me asiste y habla de que esta persona pudiera estarte como si fuera pues ofreciendo riquezas o trabajo. También te puede estar llegando una persona del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Los ángeles van a estar tocando sus trompetas en el cielo para que la prosperidad vuelva a ti, ¿ok? Y para que tú tengas prosperidad. Vas a estar encontrando muchas cosas, por ejemplo, mantras, códigos sagrados, no sé, para que tú pudieras estar siendo como muy próspera o próspero. Te vas a liberar de una energía negativa. Tienes que purificarte. Lamentablemente pudieras estar teniendo todo lo que viene siendo muchos cambios en tus energías precisamente por las envidias y las habladurías y te está saliendo que pudieras estar dando gracias a Dios y al cielo por algo como positivo. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver, Betania. Cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Solo relájate con un masaje, un baño con sales de mar y un pedicure. Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira y el decor de tu mente y de tu corazón. Hasta aquí tu lectura para el día de hoy. Bye, bye.